Si te traigo esta babosada, mira a vos Dale, babosada, babos Pasada, amigo Pasada adelante, pey Para la madre Esta babosada, pero quiero mis 300 quetzales también Vale, pero quiero verla primero, porque quiero ver si esta babosada Pero primero mis 300 quetzales, hermano, porque es el trato que hicimos Mira, pues yo así, legalmente, así, sin pajas Aquí, ya hablando sin casacas O sea, pues yo no te puedo dar 300 quetzales por algo que es mío O sea, ¿cómo te voy a repagar yo esas cosas si está viendo que es mía? Yo no, yo no voy a venir si te la voy a comprar Pues yo no sé cómo le vas a hacer Ahí, quien define es a Julio Julio es un 300 quetzales Se me lo cuesta irlo a tirar al río O a otro lado irlo a tirar, pues bueno No, porque a huevos aquel Me tiene que dar los 300 quetzales Mira, vos, yo solo te consigues los 200, a vos sabes si no te sirve a vos A los 200 quetzales, no Fue el trato que hicimos con los 300 Fue esta babosada, me lo quieras pasarte también Yo los 300 quetzales lo quiero, mira, yo no quiero solo 200 Fue el trato que hicimos con los 300 quetzales Pero yo solo le hice conseguir y ya no puedo conseguir yo más los 200 quetzales Se sale, vos Bueno, pues yo los 300 quetzales lo quiero, vos Si no, yo estaba basado lo puedo ir a tirar al río ¿Cómo lo vas a ir a tirar caso? Es tuyo, pues Pero entonces que me entregue los 300 quetzales, fue Porque si no, vos Don Francisco, ahí miren, yo ahí sí en ese sentido Ya no los puedo apoyar, porque Allí ya pasaron un límite Pero mira, pues Yo no sé por qué el dinero lo haces Si va, porque ya ves que El dinero cuesta ganar Pero ya te digo algo ¿Por qué no te Pusiste vos a pensar Aquí mirá, vieras pensado Cómo te metiste a A comprarlo, verdad vos Pusiste vos, está bueno Y mirá, se gastó el dinero Y mirá, y resulta que Sólo 200 te consiguió Y, y, y Y alegarle a aquél no puedes porque es de él Ah, pero usted viejo, ¿qué sabe por qué Puta se mete, pues? Y por qué puto yo no corrí a su patrón Mira, a mí respetame A mí también, hasta usted le puedo volar ya hasta yo también Déjame, pues El nombre, sí, aquí, suave, pues La redonda de donde te puso Ojalá, no quiero los 300 quetzales, pues Sólo 200, pues Yo le di los 300 quetzales, no le di 200 quetzales Ya me tiene que entregar los 200 quetzales Aquí van a respetar porque aquí están En una casa ajena, muchachas Sí sin casacas, si quieren pelear ya vayan a pelear allá Pues entonces vamos para allá, pues Porque puchica, yo no me voy a dejar tan bien viejo pisado Ah, madre mía Ajá ¿Y qué hiciste los otros 100? Ya no lo pude conseguir, va Esto es lo único, los 200 conseguí, va Vaya, ¿y cuánto te dio él? 300 Pues entonces eso me tienes que dar wish Y si no, ya vamos a tronar aquí también Porque a mira, tu viejo ahí se viene a meter Tu viejo ahí se viene a meter Fuiste en el fiumete copado ¿Qué puta fue? No, 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 hey, no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vean estar peleando ¿Qué pasó fue mi, compadre? Mira compadre, hasta te puedo volar también, es que pesado La onda, ya te dije, mira, aquí venimos para funcionar algo, no por el... Yo soy mayor que vos. No, pero, ¿y eso qué tiene? Yo soy mayor que vos. No, pero que se eduque su patojo, pues, que se fije. Pero, ¿y qué caminos anda en la calle? Vieras pensado, mano. No, tampoco. Vieras pensado. Tienes que meterse ahí también. Tienes que buscar, como puchica... Ya te dije que me vayan a buscar los 300 que sale. Un par de... ¡Ah, ya nos damos! Ahí, tío, patojito. Yo si te puedo levantar y te aviento allá. Se falta... ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¡Ah, puchica, muchachán, hombre! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Ahora lo sué, güey! ¡Dejalo otro! ¡Puchica, mijo! ¡Puchica, güey! ¡Puchica, güey! ¡Puchica, güey! ¡No hagas así mucha hambre! ¡Ah, pues, consígueme los 300 que sale ya, güey! ¡Ah, pues, entonces también tiene que educar usted a sus patados también! Tienes que cuidar, mano, porque... Yo ya te dije, güey. Que no hagas eso. No, pero yo quiero los 300 que sale, porque, si no... Yo agarro la lámpara y me la llevo. Ahí ustedes miran cómo se arreglan con aquel. ¿Cómo lo vas a llevar si es de él? ¿Es de él? No sé yo, hombre. ¿Qué va a hacer? Pero vos ya lo trajiste, ¿verdad? Pero entonces yo lo que... ¿Sobre la lámpara cómo... ¿Cómo voy a venir y voy a dejar que te la lleves ya ahorita? Yo no sé cómo va a reglar con vos. Yo no sé cómo va a reglar con vos. No sé cómo va a reglar con vos. Yo lo que quiero es los 300 que sale. Fíjate. Él todavía te está dando 200. ¿Querés que te dé los 300? Yo no sé cómo fueron ustedes. Yo le di los 300 que sale a escabar. ¿Y cómo está...? Bueno, mira, aquí hay una gran duda también. Porque el cuentazo viene a ser también. ¿Quién mandó aquel a robarse esa porquería? Ahí está. Yo fui a la peluquería porque yo sé que el don también... Corta pelo y lo estaba esperando. Y yo vi que aquel entró con la lámpara y le dije yo... Bueno, vos... ¿Por qué no me vendés la lámpara? Ah, dame 300 que sale y te la doy. Ah, que no. Entonces... Él estuvo... Va, él tuvo razón. Va, y vos por qué chingado vas y vendés esa lámpara sabiendo que no es tuya. Yo no lo quería vender y él, necio, va, vendémelo. Y cabal, te lo vendí, va. Gracias. Dale los 200 y mirá cómo le conseguí los otros 100. No, yo quiero los 300 que sale a cabal porque yo se los di. Cabal los 300 que sale. No le di solo 200. ¿Qué te pasa, mira? La otra vez no hagas eso porque yo aquí te voy a dar tu par de deshichazos. Usted lo que te quiere buscar también. Yo no te he enseñado que... Agarras eso y te lo llevas. Siento gozán y sirve ya. Mira. Ah, bien, sirve. ¿Ya lo probaste? Ah, ya lo probé yo. Entonces no va a tener la culpa, entonces. No, pero también. Y yo que iba a saber si era de aquel pobre también y... O de quién pucho que sea. Yo lo que vengo es... Si aquel tiene necesidad del dinero y yo tengo otra vez... Yo lo revisé si estaba buena, estaba buena, pues... Te doy 300 que sale, le dije yo y... Y eso no vale 300. Pero eso... No vale 300, pero 300, tío. Pues sí. Ahora miras cómo lo conseguí. Julio, no sé si me vas a conseguir... Aquí faltan 100. 100 que sale. Yo, miren. Aquí yo puedo... A mí nada me cuesta venir y decirle... Miren, muchachos, aquí hay 300. Pero el punto aquí está de que... Cómo yo voy a comprar algo que ya es mío. Que sólo porque se lo llevaron y lo fueron a vender. Ah, no, tenés, mira tus 300. Ja, que papo, pues así. Escuche, ¿cómo estás? Si así fuera cualquier... Cualquiera seas de millonario, muchachos. Aquí, aquí... Sin pajar. Aquí, Julio, si te llevaste esa babosa... Así como recibiste los 300, así tenés que entregar los 300. Pues sí. ¿Qué diablos no andas peleando? 300 quetzales quiero. Yo no vine aquí a pelear o yo venimos a hacer lo que habíamos hablado. Yo te traje la lámpara, pero quería ahí una vez los 300 quetzales. Y así quedamos. Y entonces ahorita viene que sólo consiguió 200 quetzales. Ese no es mi problema mío. Yo lo que quiero es el dinero cabalos. Si no, yo me llevo la lámpara. Si ya no la voy a ocupar, la tiro la droga. A ver, ¿qué pude calado? Pues no se le sentía, güey. ¿Cómo la vas a tirar? Si es mía, sabiendo que es mía, ¿cómo la vas a tirar? De igual forma, yo ni te voy a dejar que la saques de aquí. ¿Cómo? Ya está aquí. Y esa ya es mía. Esa es mía. Si no quieres los 200, mira vos, porque ahí... Si no, yo... Ahí mira vos, porque... Porque me tienes que dar los 300 quetzales. Y si no, pues... Mira... Eso que te quites la maña, porque... ¿Cómo te empiezas a agarrar las cosas? ¿Sabes que tienes duela? Bueno... No tienes que ser eso. Sabiendo que es mía, esta, o sea... Que llevan esas cosas, hombre. Yo todavía se lo canté de que si no, iba a cachar a su padre otra vez. Si no lo ha tenido, lo va a volver a tener. Yo ya te dije... Ya te dije... Que no tienes que agarrar cosas. Mira... El hombre aquí tiene... Mire, mire pues... Yo de no haber sabido... Yo porque en sí, por la cámara de allá atrás lo vi. Ya viste. Yo cuando lo vi, yo no lo había reconocido. Pero días antes yo había visto todo esto. Y aquí también entró. Igual... Ahí están todos los videos y yo te los puedo enseñar. No sé si aquí cargo mi teléfono. Aquí lo cargo. Mira, ya viste. Y ahí está. Y no tienes que agarrar cosas que no es. Mira, es vergüenza para mí. Mira, ya también no pensó de que lo compró. Y no es... Ni uno de los otros. Ni estudio ni... ¿Cómo iba a saber de que... Si le había ido a cueviar o le había ido a comprar? Ahí está. Mira, ahí está Julio. Es Julio. Él es... Mira. Él es... Él con gorra cabalito. Mire. ¿Se ve que no es Julio, sí o no? Sí, pues. ¿Y avión? Mire. Allí está cabalito. Está grabado. Donde él anduvo. Donde él entró. Mire. Allí está trabado en el alambre. Ahí está, mire. Sí. Mira, mijo. ¿Qué tal si hay eléctrico ahí? Ahí te quedas prendido. No pensás tan bien. No tienes que agarrar eso. Mira, mijo. Ya me metiste en problemas. Mira, es como te arreglas ahí con él. Sí, sí. No me va a confiar en los 300 que sale. No sé cómo le vas a hacer, pero yo lo que quiero es los 300 que sale. Los quiero ya. Porque si no, yo me llevo esa babosa. Dale, ve. Llevate esa onda, dice.